¡Ayuda! ¡Ayúdase que yo me daba el perro! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo, papá! ¡Ay, perdón! ¡Perdón, señor! ¡Qué pena! Disculpen ustedes, señorita. ¿Seguro que está bien? Estoy bien. ¡Urbano! ¿Dónde te metiste, hijo? Urbano, bueno, ese es el niño que yo vengo a ver. ¿Qué haces aquí? Yo necesito sacarme este clavo que tengo. Clavo, saca otro clavo. Pues Corina, te va a remachar ese corazón, ¿oíste? Porque ya es experta, te va a aplastar ese corazón. Hola, hola, mis faranduleros. Bienvenidos a nuestro canal, Danji TV. Hoy te compartiremos un avance de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la hechidosa telenovela Leandro Díaz. Leandro le dice a Clementina que necesita sacarse ese clavo que tiene, porque un clavo saca otro clavo. Clementina contesta que su hermana Corina le va a remachar el corazón, porque ella es una experta en hacer sufrir a los hombres y le va a aplastar el corazón. Onofre comienza a buscar a Urbano desesperadamente, pero no lo encuentra. Mientras tanto, Tomasa llega a los pajales y le dice a su mamá que llegó a ver a su hijo Urbano. Nacha, muy sorprendida y asustada, le pregunta a su hija Tomasa que qué está haciendo ahí. Por otro lado, vemos que Corina comienza a gritar que la ayuden porque Leandro tuvo un accidente. Reinaldo y otros habitantes salen corriendo de inmediato para auxiliar a Leandro. Ernesto se tropieza con una mujer, la cual ligeramente logra sacarle la chequera. Arturo se da cuenta de todo y logra reconocer a la mujer porque fue la misma que le robó a él. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido.